Él es Don José, un ganadero de nacimiento. Siempre fue de una familia muy humilde pero trabajadora. Cuando ya se siente cansado, sabe dónde y cómo refugiarse. Vamos a tomar un descanso, después de la faena de hoy, vamos a descansar un rato, y ustedes y yo. Si se siente descansado, pues yo también me siento descansado y inspirado también. Porque estaba escribiendo unos versos que dicen, como más o menos así. Ya viene la Navidad, Jesús está por llegar. Y es que la escritura y la música son las otras facetas de este hombre. Bueno muchachos, los dejo, porque me está esperando una amiga muy importante. Tranquilos. Ahí, sentado con su guitarra, se le ve siempre en lanzar las palabras en canciones. Pienso que la traigo también por mis familiares, por mis abuelos, por mi papá, que le encantaba la música. Y en mi tiempo, en mi niñez, la escuchaba por radio, que era el único medio que teníamos en ese entonces. Por radio, esas tardes de lluvia, esas tardes de invierno, que nos ponían a escoger frioles. Don José es uno de los compositores reconocidos de San Ramón. Son más de 30 canciones que mantienen su mente. No sé, se me ocurrió que hay tantas canciones a las madres y me alegro mucho por ello, me encantan. Pero muy pocas a los padres y nosotros también nos gustan que nos canten a los papás. Y entonces se me ocurrió hacer esta canción. Desde niño dando mis primeros pasos, que esas eran las huellas de mi padre. Al pasar por los caminos de la vida, intentando yo poner ahí mis pies. Es algo que llevo en mi corazón, en mi mente, que lo llevo conmigo, la música. Es algo que Dios me regaló. Y entonces pienso que es imposible separarme de ella. Es al lado de sus vecinos donde también disfruta de muchas melodías reconocidas a su propio estilo. Las huellas de mi padre las quiero recorrer. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Es muy polifacético el bandido de José María. Es una persona muy amable, muy servicial y muy alegre. Le encanta la música. Este hombre de 64 años con sus composiciones seguirá formando parte de las historias de antaño. ¡Suscríbete al canal!